Como siempre, así amamos los gols Para el reino Que el fuego no pueda rebotar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca conmigo me afectará Que bonito tu cuerpo negro Que bonito tu cuerpo Que bonito mi amor todo yo puedo ser Si, y tu ser Me puedo ser Be extra Que bonito sería poder volar Que bonito mi amor todo yo puedo ser Como siempre, así amamos los gols Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que bonito para ti la fuerza dará Que bonito es Que bonito es despertarse, escucharte respirar Que bonito es despertarse, escucharte respirar Que bonito es el día que nací, pero aún con las mismas fuerzas te deseo Que bonito es sentirte tranquilo y sensualizar Que bonito sería poder volar Que bonito es el día que no para de notar Y como siempre, así amamos los gols Ay, que mi cuerpo no para de notar Que duena conmigo siempre estar Junto de mí, se apartará Junto de mí, se apartará